No queda ni un metro cuadrado por ocupar en la sexta edición de Agraria, la feria que concentra la mayor oferta de productos y servicios para agricultores y ganaderos. Ha venido todo el mundo, están presentes las grandes marcas y las pymes más innovadoras. Todos los sectores están representados, desde maquinaria y fertilización hasta sanidad y nuevas tecnologías. Y es que no se trata de una feria más, es la más importante del interior de la península. Los cuatro pabellones de la Feria de Valladolid han colgado el cartel de completo. Unos 300 expositores muestran sus bienes y servicios a un público que va a superar las 30.000 personas. Está representado todo el proceso productivo. Agraria es la mayor feria y de mayor importancia que durante el año 2019 se va a celebrar en España y por lo tanto en Castilla y León. Para los agricultores y ganaderos de esta comunidad es un orgullo que estos días estemos de feria agraria y por lo tanto también hay que decirlo porque así ha sido siempre un poco de fiesta y además con una apuesta clara de futuro que es lo que esta feria agraria supone, el futuro tecnológico de la agricultura y la ganadería de Castilla y León y de España. ¡Gracias! 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 La sexta edición de Agraria tiene una protagonista indiscutible, la innovación. En estos cuatro días se celebra el espacio Agrotecnológica con 20 empresas que nos darán sus soluciones para una agricultura 4.0. Lo que pretendemos es que los agricultores puedan trabajar como han hecho siempre pero organizando los datos que tienen desde muchos años atrás y lo que estamos intentando es que todos esos datos tengan una estructura y que podamos darles pues visiones de predicción de cómo va su cosecha o quizá por lo que estamos buscando que es la inteligencia del campo que ya está pero la queremos plasmar pues en mapas que puedan decirnos qué se está haciendo o cómo se está haciendo de bien o cómo se está haciendo de mal para mejorarse. Nuestra compañía uno de los valores que defiende es contribuir a la agricultura sostenible incrementando su catálogo con productos biológicos admitidos en la agricultura ecológica, etc. Cerea es una empresa muy dinámica y nos ha apoyado mucho por desarrollar un sistema especial especial porque esto es un vehículo especial, no es como todos los tractores. Poniéndole un auto guiado se multiplicó por muchos el campo de empleo de la máquina. El encuentro ha sido inaugurado por el ministro de Agricultura, Luis Planas, que ha animado al sector a afrontar con trabajo y con imaginación los retos de la agricultura. El sector de la maquinaria agrícola y ganadera es fundamental para la transformación de los próximos años, se refería hace un momento a ello la consejera. Pero creo que es además un eslabón fundamental para el futuro de la competitividad y la innovación dentro de todo el sector primario español. Concretamente en relación con la maquinaria y con toda la tecnología, quiero saludar no solo la celebración de esta feria, que entiendo, tiene y pienso visitar la continuación, 300 expositores, sino también la celebración de agrotecnológica. Es decir, la necesidad que tenemos de digitalizar la agricultura y la ganadería española lo estamos haciendo ya para conseguir ganar la próxima década y en definitiva situarnos como estamos a la vanguardia de los países más importantes del mundo dentro de la producción agroalimentaria. Nos vamos después de esta primera jornada de agraria. Ha sido un día de intenso trabajo e intercambio de experiencias. Nos quedan tres días por delante para pisar moqueta y aprender sobre agricultura y ganadería. ¡Hasta mañana! ¡Gracias!